de la semana. Hubo sorpresa en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid cayó frente al Sheriff, dos goles por uno, increíble, sí, los merengues quizás no, no se lo pueden creer, los dos goles por parte del Sheriff, los que abrieron el marcador, Jack Shiboev al veinticinco, lo empata Karim Benzema al sesenta y cinco con un penal, y Tril al ochenta y nueve, así para dar la sorpresa, y vemos, bueno, nada mal para un equipo sin país, el Sheriff juega en Tiraspol situado en Transnistria, frontera de Moldavia, que es independiente, que no es reconocida como país, este modesto equipo que vale menos de trece millones de euros, venció al equipo más ganador de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, sin duda, el triunfo más importante en la historia del club, ¿cuánto le puede pesar dar esto psicológicamente al Real Madrid, Barak? Algo, algo, pero yo creo que la trascendencia de esta victoria va mucho más allá del golpe que la puede generar al Real Madrid a corto o a mediano plazo, o sea, es más que nada para el Real Madrid ahora, si lo vemos con fialdad, la pérdida de tres puntos, después de que el equipo andaba por lo menos moral, anímicamente, y con un entorno por fin muy positivo a su alrededor, para mí injustificadamente positivo, pero parecía que Cancelotti había llegado con varita mágica y solo se atendían los buenos momentos, los ratitos de buenos momentos que ha tenido este equipo en este inicio de temporada, y en general se ha visto a otro lado en todos los momentos de su sobra que había tenido, pero insisto, eso lo podemos analizar y nos toca, pero lo primero, yo creo que es más allá esta victoria de lo que te pueda generar en un grupo en el que seamos honestos, aunque el Sheriff tenga seis puntos, aunque el Real Madrid, y eso gracias a esa victoria de último minuto contra el Inter, se mantenga en las posiciones en las que ahora mismo podemos dudar si va a clasificar o no, lo normal es que el Sheriff no clasifique y que el Real Madrid sí clasifique, pero lo que vimos hoy es lírica, lo que vimos hoy en tiempos donde nos están vendiendo una Superliga, donde el Real Madrid es el principal abanderado de este nuevo fútbol, porque los equipos pequeños ya no es que no puedan competir, sino que no merecen competir, pues se planta uno de los equipos más pequeños en la historia de la Champions League, por lo menos en la historia moderna de la Champions League, ya que el campeón de Moldavia estuviera aquí era una gran noticia, ahora que sumara tres puntos contra el Shakhtar era una notición. El Barça también tiene esa bandera de la Superliga, ¿eh? No podemos estar a la altura, honestamente, del análisis de lo que pasó hoy, porque es poesía pura, es decir, es mucho más que un cuento de hadas, es algo que ocurrió en la vida real y que se puede explicar desde el fútbol y desde las ocasiones que tuvo el Real Madrid, que mereció ganar el partido y que tuvo el Sheriff tres, de las cuales metió dos, pero va mucho más allá, va mucho más allá de las consecuencias que pueda tener inmediatamente en este grupo. Y yo digo que en parte es por la buena vibra que desde Connecticut le tiró Alex Pareja a este equipo del Sheriff. ¿Qué te pareció? Al menos lo que dice Barak, ¿no? Esta historia que luego nos encanta contar en la Champions o en cualquier torneo, la victoria hoy del Sheriff, Alex, ¿cómo lo calificas? Me parece eso, una oportunidad histórica para reivindicar el valor de los humildes en el mundo del fútbol y para reivindicar también el formato de esta Champions. Ahora que la UEFA también quiere ponerle el camino más fácil a los grandes, con fases de grupo mucho más largas y en los que los enfrentamientos obviamente tengan menos peso a la hora de decidir quién clasifica o no. Este tipo de partidos te reconcilia con el fútbol que al menos un servidor que ya va camino de los 43 años se vio de pequeño, ¿no? Un fútbol en el que cualquiera podía ganar a cualquiera y en el que todo el mundo está invitado. Exacto, el odense. Sí, señor, que se cargó al Madrid de Valdano en la UEFA del 96, me parece. Entonces, este tipo de resultados son los que te reconcilian un poquito con el fútbol de verdad, ¿no? Y Barak ha estado, me robó todo el argumentario porque esto lo que te demuestra es que muchas veces empezamos a juzgar las cosas por el dinero que tienen, por los videojuegos, por las seguidores en redes sociales y al final no, son 11 contra 11 jugando a fútbol. No deja de ser irónico eso, que el Real Madrid sea uno de estos impulsores de la Superliga, pero más allá de eso, en el plano futbolístico, bueno, es la historia siempre, la única manera que tienen este tipo de equipos de ganar, siendo extremadamente disciplinados a la hora de defender, teniendo muchísima suerte además, con una actuación del portero, que tiene un nombre impronunciable, a Tania Sidis, Barak, que es el rey de las pronunciaciones, ya me perdonará, pero todo ese tipo de ingredientes, ¿no? Y además, aprovechar esos dos de los tres disparos que tienes entre los tres palos. Ya le pasó hace un par de temporadas con el Brujas, que salvó un engorro o una acción embarazosa prácticamente en los últimos minutos, y esto yo creo que tiene que ver también con el intento de Carlo Ancelotti de resucitar a Eden Hazard. Hoy vuelve a jugar con un 4-2-3-1, con Hazard por dentro, por detrás de Benzema, para equilibrar al equipo que no se le parta, mete a Fede Valverde como extremo por la derecha, y eso, ante rivales que se te cierran, no te sirve. Ante rivales que dan al cuerpo a cuerpo, es perfecto, porque la conducción salvaje que tiene Fede Valverde es capaz de arrollar a cualquiera, pero ante rivales que se te cierran, necesitas gente que tenga capacidad de desriblar en una baldosa. Puso todos los huevos en la canasta de Hazard, y además lo metió por dentro, y otra vez seguimos esperando al Belga. Sí, sí, pero a ver, creo que todos... Sí, mira, creo que todos coincidimos en que lo menos importante, Cris, Baraka, Alex, será lo que venga en el futuro cercano o en el futuro inmediato para el equipo del Sheriff. Esta es una de las victorias más importantes en la historia de la Liga de Campeones de Europa, por todo lo que ya se ha puesto sobre la mesa, un club que apenas tiene 24 años de ser fundado, que juega en un país donde todavía se rigen por el antiguo régimen socialista. En fin, hay muchas situaciones para ponderar el triunfo del día de hoy, pero también es cierto que hoy el Real Madrid, si hubiera estado acertado, más allá de que si jugó Hazard y que si se equivoca o no Ancelotti, debió de ganar el partido por goleada, ¿no? Evidentemente la actuación del arquero Atanasiadis fue desde luego lo más destacado y y me parece que no por eso se mancha el triunfo de este equipo porque el penalti fue bien marcado, había falta sobre Vinicius y después al 89 con un verdadero golazo, lo que termina siendo la manera en la que impacta la pelota Thiel es de llamar la atención, nada que hacer para Courtois, es decir, no hay discusión en ese sentido en el triunfo. Ya hacer un análisis como el que me parece, tiene razón Alex Pareja en que insiste en Eden Hazard y por ahí pudo utilizar a Marco Asensio y más, eso sí pasa a segundo término porque hoy el Real Madrid, la verdad, debió de ganar el partido por goleada.